SANGRANDO NUEVAMENTE OZMA. PERO ES QUE SE LE VA ENCIMA A GOLOVKI, NO LO DEJA AHORA. LUCE MÁS FUERTE GOLOVKI A ESTA ALTURA DE LA PELEA. EL TURNO LOS GOLPES VAN ARRIGO, OBSERDA, CON EL TURNO ABAJO, CON LA ISQUERDA, A LA ZONA MEDIA, LA RESPITIÓ MUY BIEN ALLÍ GOLOVKI. Y AHORA EL ROSTO MÁS MALTRATADO ES EL DE OZMA. Y EN LA PRIMERA VITAD DE LA PELEA ERA AL REVÉS. SÍ SEÑOR. ES QUE SON MÁS FUERTE LOS GOLPES LOS GOLOVKI. SÍ. O SEA, VA HACIENDO DAÑO. OTRA VEZ LA DERECHA EN LA CARA, LA REPITE GOLOVKI. VIVO MEDIO FLOJO DE PIERNA AHÍ A OZMA CUANDO RETROCEDÍA. GOLOVKI LO METE EN LAS CUERDAS, OBSERVA LA POSICIÓN DEL ÁRBITO, OBSERVA COMO MUY DECERCA. CLASE DE ARPONASO, LA MENTAÑA DE GOLOVKI. PUEDE METERSE EN CUALQUIER MOMENTO. ÉL LE METE LA CABEZA. UY. VA A EMPEORAR LA SITUACIÓN DE UMA, SU EMORRAGIA POR LA BOCA. AHÍ ESTÁ LA DERECHA OTRA VEZ. Y ES QUE GOLOVKI SABE QUE POR AHÍ ESTÁ LA PUERTA A SU TRIUFO Y A RETENER EL TÍTULO. SEGUIR PEGÁNDOLLE LA BOCA A UMA. Y PARA QUE BAJE LA GUARDIA, LE PEGA POR LOS COSTADOS PRIMERO. AHÍ ESTÁ LA DERECHA POR PARTE DEL APRICADO QUE SE DEFIENDE, PERO LE CAE COPE. SE CAYÓ. NO LE CONTARON. NO LLEGÓ A CAER. ESTÁ MUY ATENTO. PINEDA. PINEDA SE QUIERE METER YA. ESTÁ MUY SENTIDO UMA. ESTÁ MUY ATENTO. PINEDA TAMBIÉN. NO LE ENCONTÓ CAÍDA. PORQUE NO LA HUGO. NO LLEGÓ A PUNER. SE METIÓ A LA ESQUIMA. SE METIÓ A LA ESQUIMA. SE METIÓ A LA ESQUIMA. SE ACABÓ. ESTUVO ARRIBA EN LA PELEA, PERO SE LE ESCAPÓ LA OPORTUNIDAD DE SER CAMPEÓ. A CASICO UMA. OTRO TRIUFO MÁS. IMPRESIONANTE. QUE ESTA VEZ NO FUE POR LOCKOUT. PERO SUPO RESOLVER LA SITUACIÓN ADVERSA QUE TUVO DURANTE UN MOMENTO EN ESTA PELEA. GENADY GOLOVKI. SIGUE SIENDO CAMPEÓN MEDIANO DE LA AMB. Y REALIZA SU DEFENSA ANTEPÚBLICO PANAMEÑO.